Buenos días, nos encontramos con la doctora Constanza Toscani, defensor adjunta del pueblo y bueno, gracias por recibirnos en la oficina donde están trabajando, firme para los ciudadanos y la comunidad. En primera instancia queríamos saludarlos por este año 2019 y también conocer un poco algunos detalles de cómo se cerró el 2018, qué balance se hace del trabajo realizado en el ciclo pasado. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, muchas gracias por venir. Feliz año para ustedes y para toda la audiencia. Sí, tuvimos muchísimo trabajo el año pasado. Nosotros hacemos un balance desde noviembre de 2017 a noviembre de 2018. En 2018 tuvimos aproximadamente 800 causas, es decir, 800 reclamos, de los cuales un 80% fueron resueltas. Las otras quedaron pendientes para este año por complejidad y distintas otras cuestiones, ¿cierto? tuvimos muchas mediaciones, hacemos mediaciones, una forma alternativa de solucionar los conflictos en las cuales hacemos una especie de charla en realidad en estas instalaciones con la defensora Belén Aragón o conmigo y siempre en un ámbito, digamos, de respeto, ¿sí? De respeto, de que cada uno tiene su tiempo para hablar, para manifestarse, sin agredirse, ¿sí? Pero siempre para que ellas mismas lleguen a un acuerdo. Pueden ser por problemas vecinales, por problemas con contratos, contrataciones. Hemos tenido casos de trabajos con albañiles, por ejemplo, que también se llegó a mediación. El porcentaje de solución fue de 93% de todas esas mediaciones que realizamos. Así que estuvimos, bueno, variadas actividades siempre en la Defensoría, así que siempre pensando estrategias para todo. Bueno, la comunidad ha hecho propio, ¿no? El venir aquí, plantear su situación con otros vecinos, con organismos. ¿Cómo analizan la llegada que ha tenido este organismo? Teniendo en cuenta que no hace muchos años que está funcionando Zapala. Exactamente, desde el año 2015 que comenzamos a funcionar, así que, pero muy agradecido porque ha comenzado a venir más ciudadanos, hacer consultas, reclamos, exacto, contra organismos, contra vecinos, problemáticas, consultas de todo tipo también. Lo bueno es que, más allá de ser conocido, evidentemente, soluciones hemos encontrado, hemos llegado a soluciones porque ha ido incrementándose el número de reclamos. Y, bueno, los números también hablan en cuanto al porcentaje de soluciones a las que hemos llegado. Bueno, vamos a hablar de dos temas puntuales. Uno, el primero sería este asesoramiento o el trámite que pueden llegar a hacer aquí en el lugar respecto a la reparación histórica para jubilados y pensionados. Exactamente. En el año 2016 se firmó un acuerdo con ADPRA, que es la Asociación de Defensores de Argentina, en las cuales, si existen abogados en las Defensorías del Pueblo y están inscriptos en la matrícula federal, lo que se puede hacer es, para aquellos beneficiarios, jubilados o pensionados, aquellos que perciban ese beneficio, y el Estado les dé la opción de elegir lo que se llama reparación histórica, es decir, lo dice en el mismo término, digamos, reparar algo que no se hizo. Es decir, el Estado no tuvo en cuenta ciertos aportes que habían realizado las personas en su momento de solicitar la jubilación o la pensión. Entonces, lo que se hace, si el Estado les ofrece ese beneficio y los ciudadanos no quieren realizar juicios de reparaciones históricas que se hacen en el Juzgado Federal, en Buenos Aires y todo, nosotros ofrecemos ese servicio que es gratuito. Pueden venir a realizar el trámite y vienen a la Defensoría, nos proporcionan los datos, hacemos la creación de la clave y del usuario, luego nos dirigimos al ANSES y firmamos con la huella dactilar, no es como la firma a la que conocemos, digamos, de puño y letra. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos tenido muchísimos ingresos para la firma de la reparación histórica. Lo que tienen que tener en cuenta siempre es saber si les corresponde o no la reparación histórica, que es un beneficio que el Estado. Muchas veces les llegan notificaciones, cartas del Estado que les dice si les corresponde o no el beneficio. Y otras veces pueden concurrir a ANSES y consultar si les corresponde o no el beneficio. Nos decías que también a través de Internet, de la computadora, ¿se puede consultar? Se puede consultar también. Muchas veces es necesario que soliciten ayuda a otras personas, para la creación de la clave del usuario. Se puede hacer también desde lo que es el hogar de cada uno, también se puede solicitar. Generalmente lo hacen nietos, hijos, primos, también. Como para que los adultos mayores no tengan que salir de su casa, esperar en el ANSES, sobre todo ahora que es verano, que hace calor. Eso complica a veces mucho las cosas. Pero existe la opción de consultar. Bueno, un trámite importante para jubilados y pensionados, que les haya llegado esta carta o no, pueden consultarlo. Otro tema importante que queríamos tratar es el tema referido a los planes de ahorro en la compra de automóviles, ¿no? Sabemos que han variado mucho la tarifa que se cobra y ustedes están trabajando en un reclamo conjunto para llevar al defensor del consumidor a nivel nacional. Exactamente. Lo que se ha hecho es un acuerdo con los defensores del pueblo, sobre todo de la Patagonia, para reunir todos los reclamos, por eso la defensora del pueblo de Zapala hizo una convocatoria a toda aquella persona que tenga un plan de ahorro y que en las cuotas exista un desequilibrio importante, un aumento de 20, 30, 40, 100% de las cuotas que abonaban en un plan de ahorro, porque en realidad el plan de ahorro surge para personas que van justamente abonando en cuotas y no pueden abonar al contado un vehículo, que somos la mayoría de todos los habitantes de Argentina. Entonces la defensora del pueblo hizo esa convocatoria, lo que se tiene que hacer es, se ingresa como reclamo, se reúnen todos los reclamos y la defensora va a estar el día 28 de enero con el defensor del consumidor a nivel nacional, que es el señor Muño, y en ese momento se va a determinar qué acciones se van a tomar por estos planes de ahorro. Por supuesto que las cuotas deben seguir abonándose, porque eso si no complica otras cuestiones. Con planes de ahorro hemos tenido distintas compañías, la gran mayoría son por Volkswagen, la gran mayoría, sí, han aumentado más del 100%, incluso algunos. Que todas estas variaciones, si bien están previstas en el contrato, tenían en cuenta el dólar cuando costaba 20 pesos, ¿sí? Un dólar 20 pesos, pero el dólar ya no está a 20 pesos. Entonces se incrementa el valor del dólar, se incrementa el valor del vehículo, y son cuotas que no se pueden abonar como venían abonándose por estos aumentos, que provocan un... que el equilibrio contractual que existía se rompe con estos aumentos. Por eso es que estamos requiriendo, porque existe en realidad una violación a los derechos del consumidor. El consumidor, que es el que adquiere el plan de ahorro, puede prever cierto aumento, pero no este aumento que ha sucedido desde abril del año pasado, desde abril del 2018. Por ejemplo, ¿qué ejemplo de valores nos podés dar, no sé, de una cuota que estaba a tal valor, se disparó a tal cantidad de pesos? Bueno, uno de los casos más resonantes que tuvimos esta semana fue que una cuota en un mes se abonaba 8.000 pesos, al mes siguiente 20.000. Eso ya es una clara violación a los derechos del consumidor, de esa persona. Así que eso es lo que estamos requiriendo, digamos. Lo que necesitan para hacer el reclamo en la Defensoría es traer el contrato de adhesión, fotocopia del contrato de adhesión, y fotocopia de un detalle, la factura, el resumen, de un mes y que generalmente puede ser la cuota la primera, la quinta y la última. Con eso estamos reuniendo todos los reclamos, digamos, por este desequilibrio que se produce. Siempre que exista desequilibrio tomamos el reclamo. Si una persona abonaba todos los meses 5.000 pesos desde que comenzó el plan hasta ahora, no hay un desequilibrio. Lo que tiene que haber es un desequilibrio y una imposibilidad clara de abonarlos también. Y ante la justicia, bueno, ¿se pueden llegar a hacer algún tipo de amparos? Sí, se pueden hacer amparos. Ahora, lo que están con esta reunión con el señor Fernando Blanco Muño, que es el encargado de Defensa del Consumidor de Nación, van a ver qué tipos de acciones y qué tipos de abanico de posibilidades existen legalmente. Existió un antecedente en Tucumán. El defensor del pueblo de Tucumán realizó un amparo colectivo por esta problemática y pedía distintas medidas cautelares. O sea, hasta que se resolviera la cuestión de fondo, lo que solicitaba en el momento es que las cuotas que se tenían que abonar lo fueran a valor dólar a abril de 2018. Es decir, cuando costaba el valor era de 20 pesos. Sí, un dólar es 20 pesos. Y además, lo que se llaman los créditos, en realidad, la prenda del vehículo. Porque otra problemática que surge con los planes de ahorro es que a mitad del plan de ahorro o al principio se hace la entrega del vehículo. ¿Qué sucede si se deja de pagar esas cuotas? El vehículo está prendado. ¿Eso qué significa? Que es una garantía para las empresas de automóviles. Entonces, si no se abonan las cuotas, lo más probable que suceda es que le hagan juicio a ese consumidor y le retiren el auto. Eso también es lo que pidió el defensor del pueblo de Tucumán. Esas dos cuestiones. La cuota que se mantenga a valor dólar a 20 pesos, es decir, abril del 2018. Y además, que no se realicen ejecuciones prendarias. O sea, juicios para quitarle el auto, básicamente, a las personas. Bueno, esta reunión va a ser el 28 de enero. ¿Hasta cuándo hay tiempo para presentarse con la documentación para quien se ha visto perjudicado con esto? Hay tiempo para que todo vecino que sienta que sea perjudicado y que estén violándose sus derechos, concurra hasta este viernes 25 en la Defensoría del Pueblo, que queda en Ejército Argentino y Avellaneda. El número de teléfono fijo es 424-173 y vamos a estar hasta las 13 horas. Bueno, Constanza, es muy útil toda la información que nos han dado, así que muchas gracias y un buen año de trabajo para ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes y buen año para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!